Hola Cari, hola Juan, hola Cris, pero que lindos están los dos de blanco, nuestro jurado no está completo, hoy tenemos una invitada especialísima, hermosísima, es conductora, periodista, modelo, viene a comer, divertirse y evaluar, Neki Galuti. Hola, hola, ¿cómo va todo? Y nadie podría decir lo contrario si sos hermosa. Qué amoroso, qué linda presentación, muy bien, muy contenta, suerte a todos, estuve escuchando y viendo durante la semana qué es lo que fue pasando, así que vamos a ver. O sea que sabés que tenés que ir a ocupar tu lugar en el jurado, que te has dado un lugar, y de Cris, lo tenés clarísimo. Muy bien, acá, a ocupar este espacio, este lugar. ¿Te divierte ser jurado? Me encanta, me encanta, me gusta, me gusta esto de poder evaluar, ver, juzgar de alguna forma algo que tiene que ver con la pasión, con el amor, con lo que les gusta hacer, es una buena prueba. Que además tengo entendido que te encanta lo dulce, así que viniste en el día ideal. Me encanta, no podía creer cuando me dijeron, te toca jueves dulce, dije al fin, buenísimo. Es la mía. Es la mía, a mi juego me llamaron. Llegó el momento, Neki, de la prueba de liderazgo, prueba importantísima. De acá vamos a saber quién es el capitán de cadena.